Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal El Mundo de Sama. Yo soy Sama Ibarra y hoy en este video muy especial, diferente a los demás, les voy a enseñar unas cositas que me envió Temu. Tal vez ya lo hemos visto en algunas aplicaciones, nos han platicado acerca de esta aplicación para comprar y tenemos duda si es estafa, si es de mala calidad, si te llegan o no los envíos, pero hoy les vamos a hablar todo acerca de esa aplicación, ya que Temu me hizo llegar unas cositas de costura para que las probemos y yo se las voy a ir enseñando, les voy a decir como las percibo y además de eso, no solamente es lo que me enviaron, sino que anteriormente yo ya había realizado una primera compra y la verdad es que quedé pues muy a gusto, ya que yo pensé que los precios eran bajos porque tal vez iba a ser la calidad mala, porque a lo mejor podía ser una estafa y no te iba a llegar o que después te iban a agregar el envío o el IVA o demás, pero no, no fue así. Cuando yo realicé la compra, pues sí tenía mis dudas, pero a los pocos días llegaron las dos cosas que yo pedí, es que fue un vestido y una liguita para el cabello. El vestido es muy bonito, la tela no se siente de mala calidad, no se arruga y la verdad es que el modelo está muy padre. La segunda cosa que pedí fue una liga para el cabello, que también de buena calidad y me gustó mucho. Recuerden que esta aplicación, además de que es muy fácil, porque solamente lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro teléfono y buscar lo que nosotros queramos, pero antes de eso, los invito para que primero descarguen la aplicación y después podamos realizar lo demás. Es muy fácil, yo aquí abajo les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario el link para que ustedes puedan descargar con toda confianza la aplicación y después de eso les voy a enseñar un poco de esta. Así es como aparece la aplicación, le damos clic y nos va a abrir de esta manera. Después, aquí tenemos esta flechita para buscar, por ejemplo, podemos ir bajando y ver algunas cositas que nos ofrecen o si bien podemos poner aquí en la flechita de búsqueda qué es lo que necesitamos, por ejemplo, le voy a poner costura y le damos buscar y me aparecerán muchas cosas de costura. Aquí las estamos viendo. Podemos ir viendo qué es lo que necesitamos y también hay algunas otras cositas que tal vez no sabíamos que existían y nos pueden servir. Después, les recuerdo que no solamente vende cosas para costura, sino que en esta aplicación podemos encontrar muchísimas cosas de costura, de cocina, de recámaras, para el baño, para nuestro automóvil, para nuestra escuela, zapatos, ropa, accesorios, muchísimas cosas. Lo que te imagines lo puedes encontrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pucharle ahí en la lupa para que nos agregue el renglón de búsqueda y podamos buscar lo que nosotros necesitamos. Esta aplicación tiene envíos gratuitos, tiene hasta 90 días para que devolvamos algún producto, acepta tarjetas de crédito, de débito, pagos electrónicos y pagos a plazos. Tiene muchos beneficios porque, como decíamos, ya no tenemos que ir a lo mejor por allá a buscar alguna cosa que nos interese, sino que con nuestro celular, la aplicación, y lo mejor es que tiene para que nosotros podamos comentar. Si tenemos dudas de algún producto, lo que podemos hacer es abrir la aplicación, buscarla, el producto lo seleccionamos y abajo dice reseña. Ahí podemos encontrar los comentarios que la gente que ya le llegó el producto, que ya lo probó, qué es lo que opina, cómo lo vio, cómo lo sintió, cómo llegó, si viene grande, si viene pequeño. Entonces, ahí podemos ver y a partir de ahí realizar la compra para que veamos que no es mentira. Entonces, yo los invito para que descarguen la aplicación y obtengamos una compra sencilla y muy rápida. Y ahora sí, les voy a enseñar unos productitos que me enviaron. El primero es este. Este es un collarcito que va pegado a alguna prenda. Este lo podemos utilizar a lo mejor en alguna prenda que sea como una blusa o alguna sudaderita muy básica y queremos renovarla, ponerle algo bonito o bien realizar una prenda nueva y le podemos colocar este cuellito. Aquí les voy a dejar la imagen de cómo aparece para que puedan comprarlo. O también hay muchos diferentes, hay de colores, hay tejidos, hay de encaje, hay muy bonitos. A mí me gustó mucho y ya más adelante en un video les voy a enseñar cómo queda. También me enviaron esta telita, miren. Es tul. Como les decía, los precios son muy accesibles porque me apareció en 58 pesos. Estos, miren, tiene un metro de ancho y de largo 1.50. Pero miren, las florecitas vienen bordadas y hay otras que vienen solamente pegadas de la pancita y miren, esto sale como volando. Hay de diferentes colores y de diferentes tipos de bordados. Ya de igual manera, más adelantito les voy a enseñar. Vamos a hacer a lo mejor una faldita o una blusita. Más adelantito vamos a ver qué hacemos. Antes que se me olviden, miren, todas las prendas vienen en esta bolsita. Todas. Y vienen cuidadas para que no lleguen maltratadas. Después la podemos utilizar para guardar algunas cositas, para dividir. Miren, se cierra de esta manera. También me enviaron esta cinta métrica, que se abre así y se cierra así, con un solo botón. Pero sirve mucho porque, por ejemplo, si queremos medir nuestra cintura y no tenemos quien nos ayude, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos, giramos hasta el contorno de nuestra cintura. La ajustamos con este botoncito, como les decía. La colocamos en nuestra cintura. No necesitamos ayuda de nadie más. Sacamos la cinta sin pucharle el botoncito para que nuestra cinta quede así. Y así ya podamos ver cuánto es lo que mide nuestra cintura en este bordecito. Me aparece cuánto mide la cintura y es la medida que yo voy a tomar. Para regresar la cinta, puchamos el botón y regresa a su lugar. Para atorarla, miren, tiene este bordecito, donde nosotros jalamos y metemos esta pancita aquí. Así es como queda. Para medir nuestra muñeca, nuestro busto, nuestra cadera, el contorno de nuestra pierna. Y después, ya que medimos, aquí nos aparece cuánto es el total de la medida. Terminamos y regresamos con el botoncito. Y así, muy práctico y muy fácil. Lo otro que me mandaron es un hilo. Yo pedí de color verde porque verde de este no tengo y está muy bonito. Miren. Es de buena calidad. Y no es tan fácil de romperse. Así que podemos utilizarlo, este, tanto en la máquina recta, como en la máquina over, o costuras que se realicen a mano. Miren. Es un cono. Me costó aproximadamente 58 pesos. Aquí les voy a dejar la imagen con el precio. También me enviaron un entretela. De esto ya había platicado en videos anteriores y muchos me habían preguntado qué es la entretela. Pues es una tela que se adhiere a la tela para hacer más gruesos cuellos, puños, pretinas. Es para hacerlos más gruesos. ¿Para qué? Para que a la hora de ponernos, de usarlos, no se enrollen. Entonces es muy fácil, ya saben. Ponemos tela que queremos engrosar, ponemos nuestra entretela, pasamos nuestra plancha y con el calor se adhiere a la tela que queremos que se ponga más gruesa. Entonces yo pedí esta que es como de un grosor medio porque hay más gruesa. También me enviaron esta mantita. Miren, así vienen todos. Todos los productos vienen así. Nada más que algunos, pues yo ya los saqué por la emoción que quería ver cómo venían. Pero esta, miren, es para proteger nuestra ropa. Colocamos nuestra prenda. Después ponemos esta mallita y pasamos la plancha. Es para proteger nuestras prendas y que no se maltraten. Miren, hay de diferentes medidas. Y yo pedí esta. También me enviaron esta cosita. Que me van a preguntar qué es y para qué sirve. Ah, bueno. Pues miren, esta, les voy a dejar aquí la imagen. Es para colocarla en tu máquina. Aquí tenemos una reglita para ver a qué altura la quieres poner. Miren, viene con esta reglita y viene también esta. Entonces esta la colocamos en nuestra máquina para ver a qué altura queremos pasar nuestra costura. Es muy fácil para los dobladillos. Recuerden que normalmente, pues en los dobladillos a veces se nos va tanta tela y queda más gruesa de algún lado, a lo mejor más cortita de otro. Entonces con esta ponemos nuestra tela y nos vamos guiando. Es como el límite donde la tela va a pasar. Va pasando a esta altura. Es como la base para que la tela ya no pase y sea a la misma distancia el dobladillo. Venía en esta cajita. Miren, la caja viene poquito maltratada, pero estas dos piezas vienen intactas. También me mandaron estas reglas que yo las pedí porque de verdad que estas sirven demasiado. Recuerden que hay veces que les digo que vamos a cortar a lo mejor alguna pretina, que vamos a cortar a lo mejor un bies. Y estas son tres de diferentes tamaños y figuras. Estas dos, por ejemplo, son iguales. Terminan en la misma figurita que es esta recta, pero esta tiene este puntito. Y esta nos va a servir mucho para hacer algo circular. Porque ponemos nuestra regla, le vamos dando vuelta, 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 vuelta y nos quedan prendas circulares. Y esta, por ejemplo, vamos a cortar a lo mejor un bies de tres centímetros, ¿no? Entonces marcamos acá tres centímetros. Movemos esta cosita que se puede mover hasta la medida que nosotros queramos. Yo la voy a mover a los tres centímetros para hacer un bies. Entonces la movemos a los tres centímetros. Y después en nuestra tela para medir qué es lo que hacemos, colocamos esta parte aquí, así. Y marcamos. Hasta acá me dan tres centímetros. Y vamos marcando, 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 marcando. Hasta que nos quede una línea recta. Y después podamos recortar. Y nos quede derechito. Estas son guías para tomar ciertas medidas. Entonces, como les decía, miren. Este brochecito lo podemos mover a la medida que nosotros queramos. Me enviaron este piecito. No sé cómo lo conozcan ustedes. Yo lo conozco como pie o prensatelas que lo podemos utilizar en las máquinas. Tienen diferentes funciones. Yo pedí este. Miren. Es para máquina casera. Para las máquinas chiquitas, como la que yo utilizo en los videos. Hay diferentes, hay otros que son también para máquinas industriales. Aquí les voy a enseñar esta imagen. Que es donde nos dice para qué tipo de máquina es. Para las que son caseritas. O estas de abajo nos marca con una X. Que estas máquinas no son compatibles con ese prensatelas. Me costó 18 pesos con 48 centavos. Que se me hace un precio pues muy accesible. Y lo mejor de todo es que yo ya necesitaba este prensatelas. Porque nos va a servir demasiado para plisar. Para plisar nuestras prendas. Un plisado parejito. Este prensatelas. Ya no vamos a tener que gastarnos tiempo jalando hilitos. Sino que con ese prensatelas vamos a plisar de una manera muy fácil. Otra cosita que me mandaron es estas pinzitas. Pero vienen con estos carretitos. No sé cómo le conozcan ustedes. Son carritos los que utilizamos para cierres. Lo que sube y baja. El carreto que hace que cierre y abra. Este kit es para arreglar. Si a lo mejor tenemos alguna prenda que ya se le cayó el cierrecito. Y ya no funciona. Nos mandaron este kit. En este kit vienen tanto los carritos. En diferentes medidas y colores. Vienen emplateados. Y negros. En diferentes tamaños. Miren este es mediano. Este es grande. Y estos chiquitos. Y también viene la pinza para ajustarlos. De igual manera más adelantito les voy a enseñar cómo utilizarlo. Para que podamos reparar alguna prenda que tal vez ya no funcione. O esté rota. Y también traen como unas pinzitas. Como unos brochecitos. Miren son muy pequeños. Pero también vienen de diferentes medidas. Es como una plaquita. Que es la plaquita que va en la parte de abajo del cierre. Para que ya no pase más. Ahí lo colocas. Lo aprietas con estas pinzitas. Y el carrito ya no baja más. Ahí es como el límite. Y es muy práctico. Porque cuando vamos a una mercería. O a un lugar donde arreglan prendas. Nos sale muy caro. Entonces hasta lo podemos utilizar nosotros para negocio. Y se hacen con posturas de cierres de carritos que ya no suban y bajan. O que luego se rompen y ya no tiene carrito. Bueno y por último les voy a enseñar otra cosita que estoy maravillada. Porque la verdad es que cuando la vi dije sí, sí la voy a pedir. Está más bonita de lo que pensé. En primera viene en esta caja. Es una plancha. Viene en su respectiva bolsita. En esta caja. Y es esta plancha. ¡Tarán! Yo ya la utilicé. Porque quería probarla. Entonces por eso es que tiene agua. Pero está muy padre. Porque miren, tiene dos diferentes cepillitos. Este que es como pequeñito. Miren. Y este que es como de pelitos. Como si fuera un cepillito para quitar la pelusa. Y entonces la conectamos. La llenamos de agua. Que también para eso miren. Tiene su jarrita para que la podamos llenar. Es más fácil porque tiene aquí un plastiquito. Que es lo que cubre el circulito donde entra el agua. Que no se cae y no se pierde. Porque viene como atado. Miren. Viene como atado. No sé cómo. Pero en la parte de adentro. Entonces ya con esta no se derrama el agua. Por este piquito que tiene aquí. Vaciamos el agua. Tapamos. Y miren. Acá tiene este botón. Para echar el vapor. Es bastante potente. Creo que se marca la cámara. Aquí va a marcar cuando ya esté caliente. Y lista para lanchar. ¿Qué creen que es? Me gustó mucho. Una. Porque hay prendas que bueno. Yo creo que a nadie nos gusta que nuestra prenda quede como en cierta parte como brillosa. Entonces para las camisas, los pantalones, a lo mejor algunos vestidos. Alguna prenda que no se pueda planchar al revés. Con esta no se queda marcado. No brilla. Y lo mejor es que, por ejemplo, podemos planchar nuestras cortinas que a veces pues ya las colgamos y pasamos con nuestra plancha y quedan planchaditas. Entonces, como les decía, viene esta, que es la plancha, viene con dos cepillitos. Es muy fácil de cambiar de los cepillos. Tiene este botoncito. Solamente lo bajamos y este se bota. Así se bota. Y entonces ponemos esta. Tiene como este piquito. Entonces primero que entre arriba. Y después bajamos el botón y lo aplastamos. Y listo. Ya cambiamos el cepillito. Bueno, pues ya vimos estas algunas de las cositas que me enviaron. Y acá abajo les voy a dejar, como les decía, en la descripción y en el primer comentario el link para que ustedes descarguen la aplicación. Y también les voy a dejar abajo un código para que tengan un 30% de descuento adicional en estas piezas que acabamos de recibir. También aquí abajo les voy a, se las voy a enumerar y les voy a dejar el link para que ustedes puedan comprar alguna de estas cositas que vimos. Bueno, chicas, pues espero que les haya gustado mucho este video. Y como les dije, más adelante vamos a estar utilizando estos productos. Les voy a dedicar a lo mejor videos completos para que podamos ver cómo se utilizan y podamos ocuparlos en nuestras costuras diarias. Ya que son, pues que sirven mucho y además están a un precio muy accesible. Y las podemos encontrar en esta aplicación y llegan gratis hasta la puerta de nuestra casa. Ya no tenemos que salir a buscarlas porque, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo es difícil, pues, encontrar este tipo de productos. Y tendría que viajar hasta otra ciudad para encontrarlos. Pero, aquí en esta aplicación, como les decía, llegan hasta la puerta de su casa. Y bueno, chicos, pues yo me despido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y compártanlo con todos sus contactos para que vean que Temu no es estafa. Si llegan los productos, son de buena calidad y tienen precios muy accesibles. Muchas cositas que, como les decía, no solo de costura, sino de otras categorías encontraremos en esta aplicación. Y bueno, chicos, pues yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.